Música La Biblioteca Provincial de Cienfuegos Roberto García Valdés se complace en esta edición ya que es su primera participación en el Festival Online de Música Alternativa Ciudad del Mar se complace en ofrecer los ejemplares que tenemos en la Sala de Arte y Música de la cual soy especialista, mi nombre es Natalia Guillén y venimos a ofrecer y a insertarnos en este festival con la bibliografía que corresponde a la persona del Beni Moré En esta ocasión presentamos discos de acetato, diferentes volúmenes de todas sus canciones emblemáticas algunas de la literatura que habla y versa sobre la figura y obra del Beni Moré una revista de la Sala de Hemerotecas que también tiene que ver con la película que se le realizó a esta insigne figura disco de acetato, Tony Calá, cantante de música popular cantándole al Beni Moré y algunos de los libros más recientes llegados a la Sala, la canción en Cuba que es un panorama por todo este recorrido de la canción en nuestro país pues también refiere como es lógico la figura y obra del bárbaro del ritmo mueve un pie, se alza una mano, se hace mágico al instante suena la banda gigante, gira Maximiliano compite en trombón y piano, generoso, es bueno todo usted entre el color ancestral, el casino Congo igual como un hijo lo respeta cuando la banda interpreta el maracaibo oriental castellano, que bueno baila usted se hace trino en la garganta el anjá estremecedor cuando el sonero mayor por la voz del pueblo canta elige tú, que canto yo el público se levanta de emoción estremecido simbiosis, pueblo latido en musical pebetero viendo que yo soy sincero lajas, mi rincón querido Santa Isabel de las Lajas, querida Santa Isabel Santa Isabel de las Lajas, querida Santa Isabel Cuba es sonera en sus planos desde que Beni Moré sirvió ritmo de café en los oídos cubanos México le abrió las manos y el mundo lo hizo canción pero volvió a su rincón tibio de casa lajera porque en la copa extranjera le supo distinto el ron Legrén siempre se suma a estas actividades con la promoción y venta de su producto cultural en este caso estamos promocionando el disco Canto mi Cuba Beni Moré que se produjo en el 2004 que consta de 17 temas musicales por ejemplo Santa Isabel de las Lajas Cienfuegos Marianao son algunos de los temas que contiene el disco tenemos otro una colección que contiene cinco CD donde viene la antología del Bárbaro del Ritmo que esta se produjo en el 2007 donde tiene varios temas también de su catálogo de las canciones que más fueron reconocidas del Bárbaro del Ritmo esto es decir la discografía que tenemos hoy en Legrén Cienfuegos donde todas las personas que estén interesadas pueden adquirirla en un punto de venta que tenemos en el Centro Cultural Prado ahí estamos todos los días y pueden pasar por allí quien esté interesado estaremos también en este marco haciendo una donación a la biblioteca provincial sobre los discos del Beni para que quede acá y todo el que quiera consultarlo tenerlo puede pasar por aquí yo lo conocí parado pero de bronce más fuerte porque estremeció la muerte y resucitó en el Prado las fotos que te he tomado reflejan comodidad porque amando esta ciudad todas tus canciones fueron recuerdos que te tejieron camino a la eternidad sin fuego en la ciudad que más me gusta a mí sin fuego en la ciudad que más me gusta a mí cuando sin fuego llegue lo conocí pará lo conocí pará ¡Gracias!